Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificaciones le va a llegar en tiempo real señores también quiero que nos sigan en Spotify nuestro podcast Visión RDN gracias a Dios nos están escuchando de toda parte del mundo está teniendo una gran incidencia adaptándonos a los nuevos tiempos el que no se adapta a la evolución desaparece quiero que nos sigan ahí nosotros de manera oficial estamos en el canal 26 declaro al ti 22 de hasta el todos los domingos la 10 de la mañana pero allá hacemos la entrevista de a personalidades de alto nivel esto un comentario fuera de cámara le decimos así señores vamos al tema y aquí tenemos a Pablo Ross un intelectual un gran mercadólogo hoy vamos a hablar un tema comparativo porque hoy vamos a hablar de Pablo Ross José la luz y de Álvaro el velo si usted tiene algún problema personal con ellos ustedes dirán por ahí aquí nosotros no vamos a personalizar aquí vamos a hablar del nivel profesional del nivel profesional y del nivel actualizado porque hoy demanda la sociedad también actualidad en los temas porque yo dije en un foro que José la luz y Pablo Ross han dejado atrás o sea si actualización no vamos si a conocimiento actualizado no vamos han dejado atrás Pablo al velo hijo la biblia porque porque el varito se centra mucho en los temas de la segunda guerra mundial son muy apasionados tú me preguntas y yo te hablo de Franklin Delano Roosevelt yo te puedo hablar de ellos ese yugas mil quizá ustedes no lo conocen así pero es tal y yo si están y puedo hablar de secretos de Hitler y Churchill te puedo hablar de que estoy yo de Japón como te puede hablar Pablo Ross como te puedo hablar José la luz te podemos hablar de ellos en gebers y muchos temas más profundos como empezó la segunda guerra mundial como se desarrolló el conflicto pero que sucede y Álvaro Alvelo lo maneja muy bien el tema que Álvaro Alvelo viene de la segunda guerra mundial y te habla de todo el trayecto todo, con todos los personajes lo domina todo, pero muere él muere en el muro del Berlín en la caída del muro de Berlín muere él Álvaro Alvelo hijo muere en la caída del muro de Berlín ya después de ahí te hablo un poco de Boris Yersin de Mijail Gorbachev de Anatoly Shoba que Anatoly Shoba fue que en un momento estaba mejor rankeado que Vladimir Putin pero Vladimir Putin ya ustedes saben que es la historia del momento y es un líder mundial del momento pero Álvaro Alvelo se quedó ahí, ahora José La Luz José La Luz y Pablo Ross yo lo veo en estos momentos como con la cabeza muy actualizada como un Edward Snowden Edward Snowden necesariamente no fue periodista pero fue un informante empleado de la agencia central inteligente CIA y de la agencia de seguridad nacional el INIS pero en el 2013 en julio a través de los periódicos el guardián y Washington Porsche hizo público documento clasificado como alto secreto sobre varios sobre varios programas incluyendo los programas de vigilancia masiva el Prince y el K-Score y tuvo que en el momento se creía que oyó a Hong Kong a China hacia Rusia y ha solicitado que Ecuador le conceda un asilo político y el Departamento de Estado lo ha perseguido pero cuando miente Snowden está muy actualizado Edward Snowden un ejemplo Alvarito te habla todo del muro de Berlín para atrás todo es difícil salir con él pero José Lalú y Pablo Ross te dominan ese tema ahora cuando se van a los líderes mundiales actuales un ejemplo una Melinda Gates una Jacinda Arden un Robert Murray un un Pony Mac o sea un Satan a ella que es un CEO de Microsoft de de nuevos de nuevos líderes mundiales de un Jeff Bezos de un Elios Mook ellos te dominan el tema y Alvarito no toco esos temas de un Zuldak Pichai que es CEO de Google el hindú ese hindú tiene una mentalidad fuera del nivel y no estamos hablando porque Alvarito sea viejo de edad no porque si es por viejo de edad nosotros tocamos el tema de Alvin Troffel que Alvin Troffel fue un escritor sociólogo y futurista estadounidense con doctorado en letra ley y ciencia pero ese es un señor Alvin Troffel que usted le pregunta Larry Page fundador de Google y es frustrado con él usted le pregunta a Bill Gates y es frustrado todos y señores Alvin Troffel era una persona que murió al 87 años en Los Ángeles pero el tipo el tipo tenía una mentalidad grandísima yo recuerdo que sus últimos trabajos abordaron el estudio del poder creciente del armamento militar del siglo 21 las almas y la proliferación de la tecnología y el capitalismo y entre las publicaciones más famosas que yo recuerde de él está la revolución de la riqueza el cambio de poder el show del futuro y creo si estoy seguro la tercera ola y ese hombre era tenía una lucidez brillante demasiado actualizado no estamos aquí hablando por viejo por nuevo estamos hablando la actualización de los datos vuelvo y repito por eso José la luz tipo como Pablo Ross está más actualizado un ejemplo José la luz te puedo hablar hoy en día de Greta Thunberg una una joven de la más influyente del mundo que habló mucho del cambio climático y no vamos hablar y no vamos a hablar tampoco porque albarito es viejo porque ahí está Bernie Sanders que Bernie Sanders tuvo la visión tan grande que le hizo una entrevista a Caldiví y en ese tema con Caldiví lo que estaban hablando de cambio climático y de la política actual de los Estados Unidos donde en ese momento se mencionaron nombres como Elizabeth Warren la senadora Pocahontas muy actualizada también muy actualizada y Kamala Harris cuando ni siquiera Kamala Harris iba a ser señalada como la candidata vicepresidente vicepresidencial del partido demócrata en eso que yo me baso en la actualización de datos en la actualización de datos José La Luz que ahí lo ven Pablo Ross entonces le pasan el rolo a Álvaro El Velo con el respeto que merece ahora manejando tema de la segunda guerra mundial para acá Álvaro El Velo es la biblia humana pero cuando se van a temas de actualidad de una actualidad o sea muy actual no José La Luz José La Luz también te habla de Stilio te habla de Warren Buffett al igual al igual Pablo Ross que he tenido el honor de entrevistarlo a los dos he tenido el honor de entrevistarlo a los dos lo que pasa es que tienen una idea más cercana a la realidad que se vive un ejemplo si yo le pregunto a Alvarito de Tinkoff quizá me desarrolle pero no tiene el manejo de quién es Tinkoff el CEO de Apple o Linus Tobal el creador de Linus esos son conocimientos de hoy en día que hay que tener también en los medios de comunicación tú me preguntas a mí de la segunda guerra mundial y yo te hablo de la segunda guerra mundial y por eso es que yo me baso y digo me baso y digo que José La Luz José La Luz y Pablo Ross están más actualizados en este momento no sé mañana si si a si Alvarito le dé para actualizarse tú le preguntas Alvarito ahora mismo sobre Larry Page el CEO de Alphabet y cofundador de Google uno de los tipos más visionarios de este mundo bajo perfil y no te va a desarrollar el tema bien ahora pregúntale a José La Luz en el Harry Page o al Vitro o a Pablo Ross en ese que yo me baso en resultados de datos señores yo voy a ampliar este tema en mi podcast que nosotros estamos realizando ustedes vayan a Visión RDN en Spotify aquí yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal Visión RDN activen la campanita de notificaciones ya tenemos más de 30 mil suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones y como siempre les digo mi gente hasta la próxima visión a visión visión a